el pueblo de israel tenía varias formas diferentes de llamar a dios y cada nombre dado asignado tiene un significado muy especial lo llamaban elohim adonai shaddai yat entre otros sin embargo el nombre especial de dios encierra un significado y misterio tan y tan grande que en un momento dado dejaron de mencionarlo solamente el sumo sacerdote lo podía mencionar una vez al año en el yom kippur 10 veces en el lugar santísimo del templo 10 veces una vez al año el nombre como tal de dios este nombre aparece en más de 6.800 ocasiones en la biblia pero con el tiempo se desconocía su pronunciación porque era prohibido en el hebreo antiguo no existían vocales por tal razón el nombre de dios es revelado a moisés según el texto sagrado que eran precisamente cuatro consonantes como y hb pequeña h y algunos piensan que se pronunciaba yahweh estas vocales se leen de la siguiente forma yo jet bat jet ahora bien la letra jet es una letra que representa el rúa que significa soplo viento o espíritu y esta consonante es precisamente la que se repite en el nombre lo cual da la impresión de viento soplo espíritu que es la idea principal del nombre divino estas consonantes se conocen como aspirante o sea que juntan forma el sonido de la respiración respira yo jet bat jet se ha escuchado del sidur un libro de oración judío que dice la respiración lo voy a leer la respiración de todo lo que vive adora tu nombre porque la respiración de todo lo que vive es tu nombre en el tiempo de antes cuando le escriba tenía que escribir el nombre sagrado se detenía y respiraba para experimentar el nombre de dios antes de escribirlo ah que impresionante cuando tú naces lo primero que hace es respirar y cuando muere ya no respiras más es decir tu vida depende de mencionar el nombre de dios crea o no usted amigo mío si un amigo ateo te dice ya no existe podría escuchar su respiración porque para decir las palabras que niegan la existencia de dios necesita mencionar su nombre veamos un poco más este descubrimiento avala un fragmento en las sagradas escrituras que dice todo lo que respire alabe al señor desde que nacemos hasta el último suspiro de nuestra vida adoramos a dios en la actualidad científicos notaron el nombre del verdadero dios en la respiración del cuerpo humano con estas mismas letras en el texto original hebreo esta afirmación tiene cuatro letras y h w h letras complejas de pronunciar en una palabra por lo que más tarde se le agregaron las vocales a y e dando como resultado la palabra yahweh en la actualidad científicos notaron el nombre del verdadero dios en la respiración del cuerpo humano con estas mismas letras